El Salón de Actos del Palacio de la Merced, seguimos en la Diputación, ha acogido la mañana de hoy una jornada de formación sobre la Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público destinada a personal de la institución provincial, ayuntamiento de la provincia, organismos autónomos, mancomunidades y empresas públicas. El vicepresidente cuarto y delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Diputación, Salvador Blanco, ha insistido en que esta nueva ley que entra en vigor mañana 9 de marzo es muy importante tanto para la administración como para las empresas y los ciudadanos. El objetivo de la jornada es formar a aquellos técnicos, jurídicos de las diferentes administraciones y municipios para que su aplicación sea lo más correcta posible. El objetivo de la ley fundamentalmente es mayor transparencia en línea con lo que hoy exige toda la normativa comunitaria y también que se dé un paso en que no sea solo conseguir en los contratos tirar los precios, sino que haya una relación precio-calidad. Y para eso es complejo su aplicación, como decía, y contempla cláusulas que se vienen hablando, pero que no terminábamos de articular jurídicamente y plasmarla en una ley, como ahora sí se hace, a través de esta ley, como son las cláusulas sociales, los contratos, las cláusulas medioambientales y también la posibilidad de incidir en el modelo empresarial de nuestro país, dividiendo contratos para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, también puedan acceder a esos contratos. En cuanto a la programación del curso de formación continua, han tenido lugar diversas ponencias, como la referente al marco general de la nueva ley de contratos del sector público, principales novedades, con principal incidencia en los procedimientos de contratación y contratos menores, a cargo de María José Santiago, presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, o modificaciones relativas a ejecución de los contratos de la mano de Mariano López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. También se ha llevado a cabo una mesa bajo el título Medios Propios y Entes Instrumentales, a cargo de Encarnación Montoya, catedrática de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y la referente a la contratación socialmente eficiente por Isabel Gallego. Igualmente se han tratado temas como la clasificación de los contratos, mención especial a la regulación de las encomiendas de gestión, análisis en el ámbito local, a cargo de Juan Carandel, gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, y la contratación pública electrónica por Jesús Cobos, secretario general de la Diputación de Córdoba, entre otros.